Pero por encima de todo, debo felicitar a los galardonados. La felicitación no por obligada es menos sentida. Estas palabras rezuman una sinceridad derivada de mi admiración hacia quienes estáis en primera línea de batalla contra algo que muchos de nosotros, que muchos, nos limitamos a observar y a sentir con una estéril pasividad. Y lo hacéis desde la concordia de la que al día de hoy estamos tan necesitados en esta querida nación azotada por enfrentamientos cainitas.